Obviamente pueden ver que quitaron todo el piso para cambiarlo. Nuestra principal preocupación y lo que vimos desde que llegamos aquí fue ¿por qué el piso se está hundiendo? Tenía así ya de plano unas zonas que parecían lámparas. Al estar retirando los pisos, pues encontramos todas estas barditas que ven aquí. Aquí hay una. Es un verdadero cementerio aquí abajo. Nosotros no sacamos estos huesos porque son fieles católicos que pagaron los sepultados aquí. Entonces, como ven, todos son parte de los antiguos escalones para entrar a la iglesia. Todo esto se va a rellenar. Aquí es donde más hundido estaba el piso. ¿Por qué? En una de las últimas etapas estaba relleno de escondo. Entonces se seguía hundiendo, se seguía hundiendo. ¿Cuál es la manera para siempre de acabar con esto? Los trabajadores que tenían pensado nada más bajar 20 centímetros de tierra terminaron bajando en esta zona 60 y tantos centímetros. Para sacar todo el escombro van a rellenar y todo se va a pisonar realmente fuerte con un pisón, con un rodillo, le llaman ellos, como una aplanadora. Ahora, todo se va a aplanar bien para que nunca se vuelva hundido. Ahora se va a poner nuevos rellenos, una capa de hidráulico, todo para dejarlo, mira, realmente de primer mundo porque creo que la iglesia es a capo extra, se lo merece. Y todos los que han cooperado en la obra, pues se merecen una buena iglesia. Ahora sí que vuelva a resistir. ¿Y cuántos siglos lleva? Pues desde fines del siglo XVI. Entonces ya estamos en el XXI, pues ¿qué aguante qué? ¿Otros cinco siglos? Sí, hay una zona arqueológica en torno a la cual vive gente, ¿no? Ahora, pero no teníamos aquí evidencias, pues nada más de lo colonial, no de la iglesia. Pero aquí hay algo interesante. No se caigan, por favor. Aquí están los restos de una espiral grabada en la piedra, que es un símbolo antiguo, es un símbolo indígena, de los lugares donde normalmente hay ojos de agua. Esta piedra se le nota aquí que no era parte del muro originalmente y la pegaron con mezcla, ahí, ¿sí? Está trazada en estuco, en cal, ¿sí? Pero seguramente la trajeron de alguna zona arqueológica cercana, ¿sí? A lo mejor de la misma zona de Chaltetela, ¿sí? Entonces la pegaron aquí a una de las bardas intermedias de la iglesia, ¿no? Entonces, aquí les resta a los trabajadores rellenar la nave y poner el nuevo piso. Ahí tienen un ejemplo del nuevo piso, ¿sí? Ahí tienen una de las piezas del nuevo piso que se va a colocar cuando ya se haya rellenado toda la iglesia. Esta belleza. Esta belleza que se va a pulir. ¿Sí? Además. Este va a ser el nuevo piso, van a ver que nada que ver con el que tenía, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí tenemos una tumba de alguno de los sacerdotes que fue enterrado exactamente frente al altar. Entonces, pues, este... Esta tumba así se queda y se va a rellenar, ¿no? Para que siga descansando aquí el párroco tranquilamente. Y vean esto. Estos son restos de la primera... De la antigua iglesia. ¿Sí? Esto que ven ustedes, esta huella, es la huella del altar anterior al moderno. ¿Sí? Este... Esa era la barda que cerraba. ¿Sí? Y todavía están los restos de la... De lo que era la base de las columnas, que son esas. Y del piso pintado de rojo. ¿Sí? Eso es una etapa anterior. Y aquello que ven al fondo, son los restos de la primera capilla que se... Que existió aquí en la zona. ¿Sí? Esa fue la primera capilla. Y luego ya posteriormente se empezó a hacer la iglesia. ¿Sí? Aquí estaba el piso de barro del que les hablaba anteriormente. Aquí es la huella de donde llevaba las losetas de los pisos de barro. ¿Sí? Y posteriormente, la escalera esta de... Esta última etapa que aquí iba el piso. Aquí donde lo ven. ¿Sí? Aquí iba el piso. Que ustedes conocieron aquí. Si vinieron... Si son devotos, que espero que sí. Que venían a misas. Bueno. Pues aquí el padre. Nosotros ahí tenemos el altar que normalmente se usa. Del descubrimiento más reciente de hoy en la mañana, por cierto, es esta... Yo digo que es una cisterna de agua. Pero tenemos que explorar bien los alrededores. Yo creo que vamos a quitar toda la estructura de madera para ver qué hay abajo. Porque si ustedes se fijan allá, hay un hueco. Queremos saber qué hay en ese hueco. Si hay cuartos o alguna bodega o cosas por el estilo de la época anterior de la iglesia. Entonces, queremos dejar alguna ventana arqueológica abierta para que aquí junto al altar se pueda ver con un cristal grueso donde se pueda caminar encima de él. Se vean de los restos antiguos y haya una cédula que diga aquí están los restos de anteriores, de tal época, de 1700 o de 1800, bla, 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 bla. Por eso, lo que yo descubro, lo estoy confrontando con el cronista de aquí, el maestro Marcelo. Porque entonces atacamos desde dos puntos nosotros con las excavaciones y el maestro con lo que ha averiguado en los archivos. Vamos sabiendo más o menos en qué fecha se hizo todo. Entonces, ahí están los restos de la primera capilla, aquí están los restos de la iglesia ya construida y finalmente están ustedes en la escalera que conocieron de la última época. Al menos se ven aquí tres etapas bien definidas. La iglesia siempre ha estado en obra y esperemos que ya con esto sea la obra definitiva y que el piso sea resistente. En el Instituto de Antropología e Historia nos interesa que los restos se conserven, que no se nos olvide el patrimonio y que la gente se sienta orgullosa de lo que existe. El maestro Villaruel, mi jefe, el maestro Alberto Díez Barroso, pues están preocupadísimos de que estas cosas se conserven, de que las conozcan y de que los desacapostas se sientan orgullosos de sus antiguas evidencias. No solo son cuestiones de pirámides, también el pasado colonial es muy importante.